Me tiene una que prende la luna Me agarraron de bajada, no hay falla porque ya he vuelto Solo dejarán de saber de mi cuando esté muerto Y tampoco tiro para hacerme loco Simplemente lo hago cuando a la rima invoco Hoy nada más, quien le está metiendo crema Y está bombardeando con rimas tu tatema El insolente que llegó a quitarte lo inocente Al que no puedes negar viendo de frente No soy caballero, me viene valiendo madre Me va a importar cuando mis planes no cuadren Te quedó grande la talla que aquí ya no hay batalla Y si tú insistes pues me paso de la raya Si se va a acordar de mi, solo los 15 y los 30 O cuando necesite pagar la cuenta Tengo un buen de desventaja pero a la verga si insistes Más de tres veces tú para mí ya no existes Cuenta en retroceso y es parejo de una vez No sé si lo tuyo es inocencia o pendejes Esperi te acuerdes de quien es Snoopy Food